¿Qué tal amigos de AutoTV? Un saludo a Javier Sacco y como siempre a las órdenes para que ustedes vengan a Saderla Nissan. Por eso los invito como siempre que vengan, que vengan, que vengan a Saderla Nissan porque nosotros siempre trabajamos dándole la cara. Personalmente, usted venga pregunte por mí, Javier Sacco, que yo lo voy a atender y me voy a encargar de que usted se lleve su carro. Si usted tiene un poquito de dinero venga con su señora, venga con su familia busca un carro para su hija. Y si tiene mal crédito no se preocupe, tenemos distintas opciones para todos los clientes como usted para que usted pueda tener un carro. Usted sabe que si en Orlando no tiene un carro, no se mueve. Nosotros tenemos la solución para que usted pueda trabajar, pueda visitar a su familia pueda ir a su doctor, pueda salir de compra. Con distintas opciones tanto nuevos como usados. Por eso no lo piense más y vengan, vengan vengan a Saderla Nissan. Los estamos esperando hoy sábado desde la mañana hasta las 9 de la noche y mañana estamos de 11 a 7 de la tarde. Los esperamos acá. Esta es la sala donde negociamos todo para que usted se lleve su carro de la mejor manera posible. Y a veces hay preguntas que la gente tiene. Jorge, ¿qué pasa si la gente no tiene Saderla Nissan? Este fin de semana todo el sábado y todo el domingo. Dime, Santos si la gente quiere un carro de 100 dólares, 200 dólares 500 dólares, ¿qué hacemos? No importa, que vengan. ¡Que vengan! Seguimos regalando este fin de semana. ¡Es de locura!